Quiero hablarles en esta noche hermanos, lo que significa el altar del incienso. Dice la escritura que cuando el pueblo venía de Egipto, el Señor les pidió una casa, una habitación porque quería morar entre su pueblo. Así como el Señor está morando con nosotros, así como usted siente la comunión con Dios, así como usted canta y empieza a gozarse y derramar lágrimas delante de Dios. Así el pueblo de Israel hermanos cuando hicieron el holocausto, sentían la presencia de Dios, se movía Dios a través de una nube y veían la gloria de Dios moviéndose en aquel lugar. Y Dios le dijo a Moisés que preparara un altar del incienso. Aquel altar dice hermanos que medía, el altar estaba en el lugar santo junto al velo que separaba el lugar santísimo. Y dice hermanos que aquel lugar era de un codo y de largo longitud y un codo de anchura y dos codos de altura. Aquel altar era el altar del incienso, había el altar del holocausto pero aquel era el altar de bronce, este altar del incienso iba a ser cubierto de oro. Y en ese lugar iban a ser quemadas cuatro especies aromáticas que iban a estar quemándose constantemente delante de la presencia de Dios. Dios deseaba estar hermanos absorbiendo aquel olor fragante de aquellas especies aromáticas. Le dice hermanos que Aarón iba a preparar aquel lugar por la mañana y por la tarde constantemente. Iba a estar ardiendo aquel altar del incienso era un aroma hermanos que llegaba como olor fragante ante la presencia de Dios. O sea quiere decir que Dios se gozaba con aquella aromática, con aquella aroma que expandía hermanos aquel altar del incienso. Dios se gozaba porque constantemente tanto de día como de noche estaba llegando aquel olor fragante ante su presencia. Y le dice hermanos que esto iba a ser perpetuamente, esto le iba a gustar perpetuamente a Dios. Iba a ser algo especial hermanos que todas las generaciones iban a estar practicando esto. Porque a Dios le gusta que los seres humanos hermanos busquen agradar a Dios y en aquel tiempo Dios se gozaba cuando los hombres en el desierto, en el tabernáculo quemaban aquel incienso hermanos porque era ordenado directamente por Dios. Aleluya. Esto quiere decir hermanos que cuando Dios nos ordena algo es porque Él se goza cuando nosotros lo hacemos. Si el Señor dice que lo alabemos, que lo adoramos en el espíritu y en verdad es porque le agrada a Dios que nosotros lo adoramos. Le exaltemos, le digamos Padre nos gozamos en tu presencia, nos deleitamos Señor buscando llegar a tu trono de gloria a través de la adoración. Entonces hermanos, este altar se colocaba en las mañanas, en las tardes, fuego del altar del holocausto. De manera que el pueblo de Israel había entendido que esta era la voluntad de Dios que se estuviera quemando constantemente. Ponían fuego del altar del holocausto en el altar del incienso y ponían hermanos aquellas, aquel incienso aromático que estaba siendo quemado de día y de noche y estaba llegando aquel olor a la presencia de Dios. Un olor agradable que Dios se gozaba al estar recibiendo aquella ofrenda de su pueblo. Y esto hermanos tiene que ver dice la escritura con nuestras oraciones. El incienso que ardía sobre este altar era una mezcla especial de cuatro gomas especiales que Dios les dijo. No fue Aarón, no fue Moisés al que se le ocurrió ponerle cualquier basura, cualquier perfume, cualquier especia, sino que fue Dios directamente le dijo. Quiero que le pongas estas especias porque me gustan los olores. Me gusta que esos olores sean quemados y ese olor que expande. Eso es agradable para mí. Eso a mí me gusta. Me gusta recibir el olor que se está quemando. De manera que perpetuamente el pueblo de Israel estaban quemando en el altar del incienso aquellas especies aromáticas. Y eso hacía hermanos que la gloria de Dios descendiera en una nube y llenaba la congregación porque Dios se agrada con la ofrenda, con la ofrenda del corazón, la ofrenda del alma, la ofrenda que sale con obediencia directamente para el Rey. Déjame leerles lo que dice el Salmo 141. El Salmo 141. El Salmo 141. El salmista entendió lo que significaba el incienso. El salmo 141. El salmo 141. Dice en el encabezado del Salmo 141. Oración a fin de ser guardado del mal salmo de David. Y dice David, Señor, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocares, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. El salmista estaba en una necesidad de tal manera que él estaba buscando el favor de Dios. Y él pedía que sus oraciones fueran recibidas así como aquel incienso que se quemaban en el tabernáculo. Que sus palabras fueran agradables delante de Dios. No eran palabras compuestas, no eran palabras preparadas, no eran palabras escritas para después resistárselas al Señor, sino que eran palabras de un corazón abierto, de un corazón que estaba entendiendo. hermano, hermanos, 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 el incienso para Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos así en angustia? cuantas veces nosotros le preguntamos también al Señor Señor enséñanos a orar enséñanos Señor a llegar a tu presencia Señor pero dame palabras palabras Señor que lleguen a tu trono de gloria no palabras que queden bajo este techo y el salmista en su necesidad le estaba pidiendo a Dios en el verso 2 suba mi oración delante de ti como el incienso el don de mis manos como la ofrenda de la tarde vamos a ver esa escritura en Apocalipsis capítulo 5